Explicar también por qué estamos hoy, por qué cuando recibimos la invitación para sumarnos a esta alianza y a este evento desde Montragón, pues creemos que tenemos que estar aquí, es importante para nosotros y me gustaría explicarnos brevemente, porque sé que estamos fuera de tiempo, tanto el pasado como qué estamos haciendo ahora y qué nos inquieta en un futuro. Creo que es importante al menos compartir los titulares de por qué estamos aquí desde Montragón. Bueno, para el que no lo conozca, dos flashes de Montragón, pues somos el primer grupo empresarial del País Vasco y el primer empleador, con 75.000 personas, ya veis ahí los datos, somos unas 260 sociedades, actuamos en distintos sectores, en finanzas, distribución, sobre todo industria, la mayoría de ellas, y tenemos un área de conocimiento y tenemos una presentación internacional, pues es importante, lo veis ahí, con 125 centros productivos en 41 países, ventas en 150, etc. Bueno, esta realidad, me gustaría presentaros primero a don José María Lizbendía Grita, que era el fundador. Don José María, sin irme a las calendas griegas, que quiero explicaros por lo menos dos cosas. Llega en 1941 al pueblo de Montragón y, bueno, lo primero que hace es, en 1943, crea la Escuela Profesional, con sus ideas de educación, de, digamos, ideas más de democracia, ideas del trabajo como aportación, pues su primera acción fue fundar la Escuela Profesional. Y ya en 1956, tres años más tarde, es cuando nace la primera cooperativa, a Bulgur, con cinco estudiantes de esa Escuela Profesional, que terminaron después sus estudios en Zaragoza. Entonces, Montragón, lo primero que surge de lo que hoy es Montragón es una escuela profesional. Digamos que la formación está en nuestro ADN y está en nuestro origen fundamental. Educación, tanto como un elemento de transformación social. Aris Mendierrita llega a España en un contexto, perdón, llega a España, llamo a Montragón, en un contexto de posguerra civil, en una situación de, vamos, de penuria económica y de división social muy fuerte. Y su enfoque principal es la transformación social y la transformación social del entorno en el que estaba. Bueno, en 1966 crea ALECOP. ALECOP significa Actividad Laboral Escolar Cooperativa. Y esto también es otra de las ideas de don José María Aris Mendierrita. ALECOP es una cooperativa de estudiantes. A medida que los estudios de la escuela profesional se iban alargando en el tiempo, pues, bueno, Aris Mendierrita funda ALECOP con tres objetivos. Uno es ayudar a las familias a financiar estudios más largos, más años de estudio, donde no era simplemente uno o dos años, sino que se alargaban los ciclos formativos. El otro es presentar o dar esa oportunidad de tener una experiencia dual. Y el tercero es una cooperativa de estudiantes que trabajan tanto en ALECOP como en distintas empresas, pero es darles una experiencia cooperativa donde ellos pudieran tomar decisiones y donde ellos empezaran ya a desarrollar otro tipo de habilidades que necesitaran cuando se incorporen en una cooperativa. Cómo toman decisiones en conjunto, cómo van asumiendo responsabilidades y participan, y asumen un ADN cultural también importante. Don José María hace muchísimas cosas. Él nunca se encarga de ninguna de las cooperativas, de ninguna de los negocios. Lo que trata es de generar un ecosistema. A nosotros nos gusta describir Montragón como un ecosistema, donde don José María funda también la caja laboral en su día, ahora Laboral Cucha, como una entidad de financiación. Él también crea el primer centro de investigación privado de España, que es Ikerlán, que nace en 1976. Y digamos que es un innovador social con todas las de la ley. Bueno, hoy en día, hoy donde estamos, hoy la universidad es una realidad, con 5.000 estudiantes, 9 campus, 4 facultades, y también tiene su ámbito de formación profesional. Con 250 alumnos en distintas especialidades y el 43% de ellos en oferta dual, en el año 2017-2018. ALECOP, pues ALECOP ya lleva 50 años de vida, ya han pasado 13.000 estudiantes en 50 años de historia, y tenemos a 13.000 personas o a 250 alumnos y alumnas que cada año viven esa experiencia de alternancia y colaboran con estas 150 empresas. Además de esto, sí me gustaría comentaros otras realidades que tenemos hoy. Hay más escuelas, es decir, tenemos Leartibay, tenemos Arizmendi Arrieta, que es más una… bueno, la escuela Arizmendi, que es una Ecastola. Pero otra de las realidades en las que estamos trabajando y queremos profundizar es en la formación dual dentro de la empresa y lo que decíamos, que nos convirtamos también las empresas en centros de formación. Tenemos la experiencia, aquí os traigo la de Tanovat Group, que puede que igual sea la más conocida, pero tenemos otras muchas más, con Matrici, con Fagora-Gasate, con Orbea y con otras muchas cooperativas. En el caso de Tanovat, pues ellos cada año, digamos que introducen a 7 o 8 alumnos que están en un proceso de formación durante dos años en colaboración con el IMH, donde estudian inglés desde el primer día, donde tienen una experiencia también internacional y viajan a las filiales, incluso hacen montajes en el exterior, participan también de la actividad y donde es una actividad, bueno, pues una experiencia muy apreciada y muy valorada tanto por la empresa como por los alumnos y por el IMH en este caso. Me gustaría explicaros también un programa que hemos puesto en marcha de formación para el futuro que tiene un eje distinto. El eje es… esto nace de una de las mayores crisis de empleo que hemos tenido desde la corporación, bueno, la mayor de todas, sin duda, que es, digamos, la crisis de favores electrodomésticos, donde tuvimos que reubicar, hemos reubicado a 1.800 personas en distintas cooperativas. De esas 1.800, 800 tenían una formación básica, no tenían una formación, una cualificación de ciclo formativo superior, que es también el requisito de entrada que muchas cooperativas tienen ya para poder acceder al estatus de socio. Tenemos 800 personas sin formación que tenemos que reubicar en otras actividades y de esas 800 personas lo que hemos hecho ha sido incluir a 170, están ya… empezamos en 2014, 177 personas están en ciclos formativos superiores, están estudiando ciclos formativos superiores y estos son jóvenes de 30, 40, 50 años. Son personas con cargas familiares, que tienen que trabajar en la cooperativa donde están reubicados y además tienen que estudiar durante un periodo de tres años, con un nivel de exigencia, digamos, de equilibrio de vida profesional, personal muy fuerte y donde para nosotros ha sido una experiencia y va a ser una experiencia que vamos a promover y vamos a potenciar más, porque no es simplemente la empleabilidad y atraer personas y desarrollar jóvenes, sino el trabajar con la empleabilidad de las personas que tenemos ya en las plantillas y esto se va a ir acelerando con el tiempo. En nuestras lecciones aprendidas o aquello que me gustaría compartir con vosotros de esta experiencia es, uno, por parte de las cooperativas, creo que las claves de éxito están en asumir un rol y un rol activo en la empleabilidad de las personas. Es decir, esto no es algo que simplemente es una preocupación de los centros formativos o de las propias personas o de los agentes públicos, sino que somos las propias empresas las que tenemos que asumir que la empleabilidad de nuestras personas y el compromiso con las personas nos tiene que servir para tratar de una forma individualizada cada caso, para hacer posible que este tipo de procesos se den, ser flexibles y poder ofrecer alternativas distintas tanto de horarios como de otra serie de condiciones laborales. Desde el punto de vista de los centros formativos, creemos que aquí hemos colaborado tanto con Montragón y Escuela Politécnica, con la Universidad de Montragón, como con Miguel Altuna. Nuestras lecciones aprendidas, pues, desde luego, sí que son que también necesitamos flexibilidad por parte de los centros formativos. Necesitamos flexibilidad en la adaptación curricular y en la adaptación de las condiciones, de los horarios, de la movilidad geográfica, de dónde están trabajando y, sobre todo, necesitamos esa cercanía y una clave de éxito está en que escuchemos a las empresas. Y por parte de las personas, a mí sí me gustaría destacar uno, el esfuerzo personal de todas estas personas. Nosotros hablamos mucho de autoexigencia y corresponsabilidad, que cada uno también se haga responsable de su propia actualización profesional, no solamente de hacer su trabajo bien hoy, sino que su responsabilidad va más allá y tiene que implicar el que su empleabilidad también está en sus manos y él es el protagonista de su futuro. Y la experiencia que hemos vivido ha sido muy positiva porque hemos visto una primera declaración de imposibilidad, es decir, cómo yo a mi edad voy a retomar mis estudios y estudiar tres años con un nivel de esfuerzo de este tipo hasta una situación final de empoderamiento, de sentirse dueño de su futuro. Y la verdad es que ha sido una experiencia, en su caso, es una experiencia vital y para nosotros es un elemento fundamental para el futuro. Bueno, finalmente, me gustaría señalaros programas de actuación que tenemos para 2016-2020. El primero de los ejes es anticiparnos y para eso vamos a promover un observatorio de empleo y empleabilidad donde no solamente estemos mirando qué perfiles necesitamos desarrollar, sino también cuáles son nuestros riesgos de obsolescencia. Cuántas personas tenemos en riesgo de obsolescencia técnica, tecnológica, por automatización de procesos, por cambio de, bueno, todo esto que decimos de los cambios en las cadenas de valor, los nuevos modelos de negocio, pues tenemos que tener las antenas, no nos puede volver a pasar que nos pille un 2013 con 1.800 personas que reubicar. Esas situaciones son mucho más dramáticas y tenemos que anticiparnos. Anticiparnos es la primera clave para poder colaborar de una forma estable con instituciones públicas, con centros formativos, también transformar las empresas con una visión a corto plazo, siempre iremos con un esquema de plan de gestión del año y de poco más. Ahí tenemos dos iniciativas, una es ese observatorio y es en ERECOP 2020, pues queremos que todas las cooperativas hagan una reflexión sobre cuál va a ser la composición de su plantilla en 2020 y en 2024. Los horizontes estratégicos son cada vez más cortos, es más difícil saber qué va a pasar en 2024, pero los temas de cualificación, de recualificar personas, requieren horizontes temporales mucho más largos y lo haremos con información que podamos, con la información de tendencias a largo plazo, de tendencias tecnológicas, de posibilidades de inversión y con la información que tengamos. La siguiente es atraer talento y ahí tenemos tanto cómo atraemos vocaciones y también mujeres sobre todo, tanto al mundo técnico, cómo generamos vocaciones hacia lo que se llaman las carreras STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo en este primer año First Lego League como una de las iniciativas para generar ese tipo de vocaciones entre chavales de 10 a 16 años, pero entendemos que también tenemos que ir las empresas de la mano de los centros formativos para impulsar y prestigiar más aún la formación profesional. No es una labor solamente de los centros formativos, sino que tenemos que ir nosotros en un esquema dual ofreciendo tanto esa alternancia de trabajo y prestigiarlo y atraer tanto de nuestro ámbito geográfico como de más allá. Comparto con Eduardo que nos falta gente, tenemos un problema demográfico importante tenemos menos jóvenes y tendremos plantillas más envejecidas. Y bueno, pues ahí también colaboraremos mucho más entre las cooperativas y centros formativos. Todas esas líneas de actuación que hemos hecho tanto para la formación profesional inicial como para esa formación profesional continua. Tenemos la suerte de tener centros formativos dentro de la propia universidad, o sea, perdón, dentro de la misma corporación como la universidad y Lea Artivai, pero necesitamos la colaboración de un elenco mucho mayor. Trabajaremos también lo que es la marca talento, o sea, queremos asociar Mondragón a dual, a formación, a oportunidades de crecimiento y a compromiso con las personas. Creo que nos toca a las empresas pues ponernos guapos y no ahora los candidatos ya no se tienen que poner guapos, tienen donde elegir y van a tener cada vez más donde elegir. Y nos toca a nosotros también hacer un esfuerzo de comunicación, de desarrollar programas o campañas como esta que hemos visto de Entenar School, bueno, pues con un vídeo, con más cosas, es decir, hay un elemento evidentemente real y práctico, pero también hay un elemento de marketing y de venta y tenemos que hacer que tanto la industria como la formación profesional pues sean atractivos para los jóvenes y sobre todo las jóvenes también. Y por fin, pues promover la empleabilidad y la flexibilidad y esto es un trabajo de largo aliento donde queremos que las empresas y las cooperativas también seamos mucho más flexibles y que seamos centros de formación también. Y que digamos que esa empleabilidad y los esfuerzos que dedicamos a ganatizar no solamente el hacer bien el trabajo hoy sino la empleabilidad futura pues sean reales. Y por mi parte, nada más. Es que ricasco.